muy buena gente que tal estáis aquí space bienvenidos a las notas de este 2 de junio para grand chase ojo porque se viene como ya sabíamos el chaser de siergar lo veremos en su vídeo del lunes porque la animación es muy bonita es brutal y tenemos la fortuna de que con el nuevo modo tester podremos traer como digo la plantilla y todos los efectos visuales de este chaser un chaser totalmente orientado al pvp defensivo pero bueno como digo lo veremos en aquel vídeo y ahora sí que si nos viene luche una nueva pet rango s para grandiel y lo único que hace es aplicar una pequeña cura como veis aquí está bastante bien diría que es como el pequeño upgrade de la plantilla o de lo que sería la pet de amy así que está bastante bien y también va a aumentar o incrementar algunas veces durante cinco segundos las curas que nos otorguen los orbes de grandiel así que bueno luche una pet que puede estar bastante bien para algunos mapillas de pvp algunas cosas que estén difíciles que necesitemos curas tirar 15 habilidades y necesitemos unas curillas extra pues bueno siempre va a venir bien no el tema de esta pet y bueno viene sabido que siempre que hay un chaser viene el evento ya sabéis que cambiaron con el delay el tema de estas misiones de oro a cristales sinis radiantes así que por mí que sigan con esta mecánica porque me vienen genial y ojito porque siempre que viene un chaser pues ahora están metiendo estos paquetes de crecimiento luego meten los de su pet en este caso hunt y también meten los de su arma exclusiva así que aquí los tenéis se repite la misma historia que con ley parece ser que se van a quedar estos quick grow package así que siempre que tengamos un chaser pues probablemente lleguen de esta manera ya ojo porque mirad lo que se viene todas estas recompensas que estáis viendo aquí las he estado explorando hace un ratito y como veis podremos obtener cristales zen y radiantes podemos obtener también símbolos que es mejor pillar todos los símbolos de primeras y luego ya lo que sería el arma y las egopiedras pero bueno vamos a ver el nuevo modo de juego que como estáis viendo se va a llamar el draft dungeon event en este modo habrá una serie de niveles lo tendréis debajo de la pestaña de pvp como veis draft dungeon va a durar desde el 2 de junio hasta el 15 en el caso del servidor western pero este modo de juego tendrá una serie de niveles y dependiendo del número de enemigos que derrotemos completaremos las estrellas como estáis viendo aquí y obtendremos cierta cantidad de monedas bien conforme vayamos subiendo de nivel podremos desbloquear más héroes que nos lo van a dar de forma no permanente sino simplemente para el evento como veis podemos seleccionar cuatro héroes para poder pasarnos este modo vale jugaremos con esos cuatro héroes y a medida como decía a medida que vayamos avanzando estos niveles desbloquearemos nuevos héroes para poder elegir y pasarnos estos nuevos rank lo que me llama la atención es esto que estáis viendo aquí que aparece como dos iconos de personas en gris seguramente el rango 3 o rango 5 lo que sea se puede jugar dual no lo sé es nuevo el evento así que no tengo ni idea si podemos jugarlo con alguien pero pinta bastante interesante no porque como digo tenemos que hacer una serie de kills matar muchos bichos en estas ranks en estos stage y dependiendo del número de bichos que matemos nos darán estrellas y por tanto moneditas con las que podemos comprar como estáis viendo hasta cinco cristales en y durante diez veces es decir diez compras así que serán 50 cristales podemos pillar diez veces 20 simbolitos de estos así que bueno yo intentaré comprar como digo apuntaré primero por los cristales luego a por el arma luego a por los símbolos y luego a por las ebopiedras así que un eventito que la verdad es lo que le hace falta a este juego meterle esta serie de eventos que sean novedosos que no sea lo repetitivo de siempre y que realmente sean un poco un reto no así que bastante guay y ya para terminar que sé que mucha gente me estáis preguntando space los accesorios que vinieron hace tiempo los de las rosas que me gustaron mucho no los puede comprar sabes si volverán en un futuro yo dije tranquilos que los pondrán permanentemente al igual que han hecho en corea pues por fin por fin ha llegado ese día como veis van a sacar este paquete por unos 15 dólares donde tendremos estos tres accesorios visuales para cosméticos de nuestros héroes sr y también nos dará 10 billetes royal pero ojo porque tal y como dice aquí de forma permanente y más abajo también lo dice permanente van a añadir todos los accesorios que hemos tenido toda esta lista de aquí que hemos tenido en anteriores eventos y entre ellos están los de la rosa azul y también los de las rosas rojas como estáis viendo está todo esto aquí y para mí para mí son de los más bonitos que yo he visto a lo largo de este año y medio de juego así que bueno sinceramente es un parche como digo chaser de syrgar tenemos también el eventito este del draft dungeon que tiene muy buena pinta y luego pues no está nada mal el tema de los accesorios que algunos se podrán comprar creo que con gemas pero la mayoría van a ser de precio metálico hasta aquí las notas del parche como siempre yo soy space seguramente juegos este ventito en algún directo me parece muy interesante así que nos vemos a su placer chao